Me abriste las heridas que ya daba por curadas Con limón, tequila y sal Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa forma De locura, de hipocresía total ¿Quién puede amarme al amor? Y defenderlo, que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Besar no voy a ser yo Besar no voy a ser yo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Esta idea recurrente quiere jugar con mi mente pa' volverme a engatusar Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto De locura, de hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo, que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo ¿Quién puede hablar del dolor? ¿Quién puede hablar del amor? Y defenderlo, que levante la mano por favor ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo 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 Gracias por ver el video.